¡Muy buenos días a todos! Hola, soy Aris de Australiaje y esta es una nueva versión de las charlas AUSIS, la sección de videoentrevistas de Australiaje. Bueno, hoy estoy un poquito intimidado porque tenemos con nosotros a una experta en esto de los vídeos, una youtuber española, así que estoy un poquito intimidado por ella, pero bueno, lo intentaremos hacer lo mejor posible, ¿de acuerdo? Hoy tengo con nosotros a Juliana, del YouTube Diario de Australia. Ella lleva viviendo un año en Gold Coast y anteriormente vivió otro año en Brisbane, así que estoy seguro que nos va a poder contar muchas cosas interesantes. Hola, Juliana, ¿qué tal estás? Muy buenas, encantada. ¿Qué tal estamos? Gracias. Para empezar, creo que nos gustaría a todos que nos contaras un poquito de tu historia, si te parece bien, una visión rápida o las cosas claves que tú crees que pueden resumir tu vida. Claro que sí. Pues mira, como tú has dicho, sí, soy Juliana, llevo concretamente dos años, llevamos casi para tres, bueno, dos y medio en Australia y sí, soy diario de Australia, estoy, estuve haciendo con mi pareja mi primer año un visado de estudiante, cada uno de nosotros y realizamos, pues eso, cada un cursito de inglés. Estuve en Brisbane, concretamente, como os decía, un año, trabajando en el mundo de la hospitality, en el mundo de limpiezas, en el mundo de cuidado de los niños, o sea, la verdad que fue una experiencia increíble y a continuación renové mi visa, comí un visado de pareja y completamente continúo estudiando, pero ya me centré más en un curso vocacional y estoy haciendo chica. Gracias a este curso, estoy tanto trabajando en Lingos, que es la agencia que me ha ayudado con todo el proceso y ayudo también ahora mismo actualmente a los estudiantes y a vosotros y estoy aquí, vamos, dando todo tipo de información y luego también trabajo en una guardería, que es lo que me ha permitido este curso, hacer prácticas y trabajo. Y la verdad que estoy súper contenta y aquí sigo, hasta febrero, el año que viene que tengo mi visa, no voy a parar. Muy bien. ¿Cómo nos podrías contar cómo surgió en tu cabeza, así, porque al final todo el mundo que venimos a Australia es por algo, ¿no? Porque Australia lo tenemos como en nuestra mente de alguna manera o de forma directa o indirecta. ¿Cómo surgió en tu cabeza la idea de venir a Australia? Pues mira, concretamente la idea en sí no la tenía en la cabeza, fue que primero tenía en mente acá a la universidad y me quiero ir, quiero conocer, todos mis amigos siempre se han ido de Erasmus y yo nunca opté por esa posibilidad. Y dije, yo me tengo que ir y en ese momento yo estaba con Yao, mi novio, y le decía, pues no sé, Estados Unidos, en ningún momento pronuncié Australia, ¿no? Todo el mundo, tres años antes, era como, Australia, ¿qué haces allí, no? Ahora todo el mundo viene para aquí. Pero, nada, concretamente, pues empecé a averiguar por Estados Unidos y me di cuenta que no me llamaban, no era lo que yo quería, las visas eran demasiado complicadas, muy poco tiempo, muchas complicaciones. Entonces, conocimos una pareja amiga que está actualmente en Sydney y ellos nos aconsejaron, pues eso, Australia, pues nos contaron todo sobre Australia y ahí nos hicieron los ojos ahí como dos corazones en plan, tin, tin, sueño, sueño americano, ¿no? En este caso, en este caso sueño australiano. Y la verdad que nada, no lo dudamos, apuntamos todo y empezamos un año antes, o sea, ya era, nos vamos sí o sí y sacamos el vuelo con un montón de... A veces no es ni recomendable hacerlo con tanto, no es necesario, pero sí, así que dijimos Australia y hasta que no llegué aquí no asentí un poco la cabeza, no me creía lo que estábamos viviendo, en plan, que es que estamos a 17.000 kilómetros y nada, la verdad, súper bien. Así surgió un poco la idea australia. A mí siempre me encanta el contar, el escribir, el hablar, el todo y dije, mira, ya se dedica un poco al área de marketing audiovisual y dije, pon la cámara, que esto hay que grabarlo, hay que contarlo y así empezó todo un poquito. Muy bien, así que un poco, digamos que los inicios eran más el sueño americano, pero luego ya cuando os disteis cuenta de lo guay que era Australia, ¿no? Por vuestros amigos, ahí ya os cambiasteis al... El sueño australiano, efectivamente. Cuando nos dimos cuenta dijimos, ¿esto es Australia? Totalmente, la verdad. Muy guay, muy guay. Vale, entonces un poco lo empezasteis a organizar, digamos, con un año de antelación, ¿verdad? Sí. Lo digo porque justo cuando lo estabas diciendo creo que ha habido como un pequeño corte, así que lo quería puntualizar. Ah, claro, claro. Vale. Y vuestra idea inicial, digamos que era la de venir a vivir a Australia, en plan por una temporada quizás, o era más vamos a Australia, a conocer Australia, viajar por Australia y un poco haberlas venir. Bueno, nuestra intención era, bueno, escogimos nuestro primer año era con el inglés, sobre todo por el inglés. Antes de ver las habilidades vimos que se quedaban muy cortas en España, si no tenías inglés o otros idiomas y dijimos, mira, vamos, probamos un año y a la vez también viajamos, ¿no? Porque yo la verdad es que he viajado muy poco al principio, ahora he viajado mucho más, he conocido muchas otras ciudades y dijimos, mira, vamos, ya la aventura total, pero centrándonos mucho al principio con el inglés. La verdad es que hicimos un curso de inglés de un año, que tampoco lo recomiendo tanto de un año enfocado ahí, a tope, bueno, de inglés, creo que es demasiado, pero sí que es verdad que, pues a lo mejor unos seis meses de inglés y luego cambiar de curso o tal, o mirar un poco el camino para, pues si te quieres quedar en Australia o si quieres estudiar algo que te guste, que te llame. Y si es que aquí hay cientos mil cursos, o sea que la verdad que nuestra primera idea era eso, inglés y un poco, pues conocer Australia en general. Ah, vale, muy bien. O sea, principalmente, el principal objetivo al final era mejorar el inglés, ¿verdad? Efectivamente, sí. Y luego ya, pues, si se puede disfrutar de Australia y conocer lo que se pueda, pues mejor que mejor. Y así ha sido. Eso es lo bueno de Australia, que te permite estudiar, trabajar, disfrutar. Y entre un globo decimos el ahorrar un poco, ¿no? También depende de todo, de tu nivel de vida y de todo, pero la verdad que sí. Y estoy totalmente de acuerdo con ello. Vale, muy guay. En el momento, digamos, que empezáis a organizar vuestra futura vida en Australia, mogollón de gente, yo cuando lo anuncié al público, por así decirlo, la gente me decía, joder, ¿y no te da miedo de estar allí tan lejos? ¿Vas a echar de menos la comida? ¿Vas a echar de menos a la familia? ¿A los amigos? Bueno, sí, ¿no? O sea, al final todo el mundo tiene esas dudas. Pero yo creo que al final se puede sobreponerse a esos problemas, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles fueron tus dudas o tus miedos? ¿Y cómo hiciste tú para sobreponerte a ellos? Pues, te doy... ¿Ahora se me escucha mejor? Un momento. Se ha interrumpido, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí, venga, genial. Pues, como decía, te daba totalmente la razón. Mis amigos, cuando le conté lo de Australia, no se lo creían. Decían, ¿tú? ¿Has a salir de España? ¿Cómo? Perdón. En plan, para ir a vivir en plan un año. Pero si ahí te va a comer una serpiente, te va a... Y yo, venga, hombre, por favor, exagerados. Que es que Australia no es todo animales venenosos. O sea, que es por lo que al principio uno piensa. Pero sí, o sea, nuestra intención ahora... O sea, perdón, nuestros miedos. Lo primero fue el inglés. A mí me preocupaba un montón que venir a un país tan lejos. La preocupación de decir que realmente voy a poder desenvolverme a la hora de buscar casa, coche... Pues, todo, ¿no? Un poco en general. O hacer una compra, comprar un tomate. ¿Sabes? Al principio era un poco estrés por eso. Pero la verdad que es súper bien. O sea, aquí la gente te ayuda muchísimo y creo que tú lo has podido ver. O sea, que la verdad que ese miedo desapareció mi primera semana. Y decir, mira, con lo poquito que sé de inglés, creo que me he podido desenvolver súper bien. La gente te ayuda, te pregunta el móvil, le escribes, le enseñas. O sea, que la verdad que súper bien por esa parte. Y con respecto a la distancia familiar y demás, es lo único malo que diría de Australia. También porque, como tú dices, yo nací en Argentina, somos muy, muy pegados, la verdad, en la familia. Y es lo único que podría decir malo, pero hay otras cosas que compensan mucho, ¿no? Para bien. Entonces, ahí hay una balanza un poco que a veces dices, pues mira, la familia, pero también tienes que ver todos los logros que has conseguido tú sola o con tu pareja. Todos los baches, etcétera. Entonces, compensa muchísimo, ¿no? El nivel también de vida, de calidad que tiene el país. Y te lo piensas dos veces, realmente, pero si la familia está ahí, a día de hoy tenemos la tecnología a punta, vamos, a punta a maneras súper altas. Entonces, estás en contacto con ellos, estás hablando, escribiendo WhatsApp, Instagram, Facebook, vamos. O sea, que realmente tienes un contacto muy, muy cercano con ellos. Y si no, pues Australia te da la posibilidad de ahorrar un poco y permitirte, por lo menos, en un año, en un año y medio, volver, visitarlos, ver que está todo bien, que todo sigue igual y volver otra vez con más emoción. Muy bien. ¿Tuviste en ese momento algún referente o alguna persona para ayudarte a, digamos, motivarte o buscar respuestas a las dudas? Al principio, miré un montón de canales de YouTube, un montón de blogs y demás. Y sobre todo fue, pues, que al principio vine con una agencia y demás. Entonces, ellos me ayudaron un poco, pues, con el proceso al principio. Y después, pues, tenía a estos amigos en contacto, ¿no? Que era un poco familiar de Yao, familiares cercanos. Y, bueno, perdón, familiares lejanos un poco, no eran tan primordiales, pero sí. Sí, eran conocidos nuestros y la verdad que nos han orientado, pues, mucho, ¿no? Fueron ellos un poco los que nos hicieron la idea, los que nos ayudaron un poco en todo. Y, nada, ya de ahí fue mi estancia primera en Australia y ya fui conociendo, pues, eso, a dingos, los eventos, me fui uniendo un poquillo. Y ya la verdad que estoy encantada. O sea, encantada. Y ahora que lo miro desde el lado de guía educativa, ¿no? En plan de cómo hacemos todo, cómo los eventos, la gente. Digo, si es que yo estaba así, con esas dudas, con eso, esto. Y digo, yo te enseño esto. Yo te enseño esto. Sí, al final, yo creo que al principio, lo que has dicho un poco de hacer la compra con los tomates y tal, al principio, todo es como que te cuesta mogollón. Todo, te estresas un montón por cualquier chorrada, hasta por pedir una cerveza. Y luego, al final, cuando llevas ya meses o incluso años, ¿no? Como nosotros, te das cuenta que le puedes ayudar a otras personas para que estén mucho más seguras y, al final, no sé, lo que pasaste tú lo pasa a todo el mundo, ¿sabes? Entonces, sí. Sí, sí. Entonces, ahora que has dicho que estabas súper contenta con tu nuevo trabajo y demás, ¿nos podrías contar cuál ha sido tu mejor y tu peor experiencia en Australia? ¡Buf! Ahí me pillas, ¿eh? Esto no me lo has dado cuenta. Mi mejor experiencia, cuando me contrataron en la guardería, yo ya estaba en Dimbus, por lo tanto, también eso es súper positivo. O sea, cuando me sentí un poco como en casa, ¿no? En plan, somos una familia, vamos a todos lados juntos. Y, por otro lado, fue como uno de los mejores días, eso, cuando encontré el trabajo, cuando conocí a la directora en el parking y fue muy casual todo. Y yo me puse a hablar con ella y ella, claro que sí, vente mañana, empieza las prácticas. Yo quiero que trabajes aquí. Pues, la verdad que, guau, yo estaba, que no me lo podía creer, llorando a mi familia. Bueno, bueno, un espectáculo, pero la verdad que es súper bueno estar haciendo algo que realmente te guste y que sea lo que hayas estudiado en España, ¿sabes? Y mi peor día. ¡Uf! Ahí no lo sé, ¿eh? Puedes decir algo, no tiene por qué ser malo, en plan terrible. Puede ser algo, un momento gracioso o sí. No lo sé, tengo muchos, pero no sé si... Momento así, yo qué sé. Pues, a lo mejor te podría, no sé decirte uno exacto, ¿vale? Si a lo mejor me acuerdo lo digo, pero seguramente uno realmente que se pasa al principio es con lo que te decía y no es tan gracioso es con lo del inglés, ¿no? Yo creo que tengo entrevistas de trabajo que me han dicho en plan, pues a lo mejor a un niño, ¿no? Mira, este me acuerdo, mira, ya me acuerdo. Fue en la guardería, un niño se dio un golpe y la chica me decía, en plan, que le pusieran un compres, ¿sabes? Como algo para, en plan, para proteger la herida, como un paño mojado, ¿no? Le llaman como compres. Y yo, en plan, en la guardería, diciendo, ¿cómo? ¿Compres? Y digo, no sé, ¿será compres? Y yo diciendo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y yo, Juliana, concéntrate, concentración, en plan, en plan, y poco en Australia, concéntrate totalmente. Y yo, en plan, Dios mío, aquí no encuentro nada como para proteger al niño. El niño con un bollo, aquí, en plan, ¿sabes? Un día a muerte. Y yo, en plan, ay, por favor, estoy bloqueada, estoy en plan, con no sé qué, bueno, cuestión que tiene la profesora. Está ahí. Y claro, en ese momento, te bloqueas tanto, 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 que tu ente ya dice, under es, yo qué sé, al lado, atrás, arriba, ¿sabes? Under está. Y yo, en plan, bloqueadísima, total, me suda las manos. Bueno, la cuestión que era, un trapo, ponerle agua y ponerle al niño así, ya está. Y digo, ay, chico, con lo fácil que es, coger un hielo y ponérselo ahí, ice, que me hubiera dicho ice, y ya lo hubiera entendido. Pero mira, bueno, la pasé fatal y qué vergüenza, ¿sabes? Porque claro, tu profesora, pues, lo mismo. Pero la verdad que en la escuela, la guardería, me han pasado muchas, 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 porque todo el mundo es australiano allí. Pero ya ellos me tienen un montón de cariño, los padres me conocen y demás, y la verdad que es súper bien. La verdad que es súper bien. Vamos, embarazoso, iba a decir. Qué vergüenza, por favor. Sí, al final, al principio, o al final, por mucho tiempo que lleves, cuando haces algo nuevo, tienes una experiencia nueva, como es, pues, por ejemplo, un nuevo trabajo, te das cuenta que es como cuando empiezas a andar, ¿no? O sea, te tropiezas cada dos por tres, te bloqueas con cosas que para ti son súper fáciles, pero como es otro idioma y, además, su inglés es bastante peculiar, pues, al final cuesta un poco hacerte, hacerte un poco, pues, a sus costumbres y a su manera de hablar, ¿no? Total, totalmente, totalmente. Si es que yo a veces le decía, pero abre más la boca, que no te entiendo, ¿sabes? En plan, y yo, tío, es que vamos a ver, sé inglés, ¿sabes? Pero me estás hablando para adentro, mira, ve, que tengo que verte los labios. Bueno, bueno, las profesoras se ríen un montón, la verdad. Y con esto, con esto que me comentas del inglés, esta anécdota graciosa, ¿tú notaste, cuando hiciste el curso este de inglés, notaste bastante mejoría? Sí, la verdad es que sí, bastante. Creo que es fundamental, lo recomiendo para todo el mundo y ya os digo que os puedo ayudar en ello, o sea, que cualquier persona que esté interesado, estoy encantadísima de aconsejarle. La verdad que yo creo que si tienes, si consideras que tienes, que ni siquiera tienes nada oficial, consideras que tienes un nivel bajo o medio, siempre, siempre, siempre recomiendo. No tantos meses, también digo, como recomendación personal, pero sí que estudiar un poquito inglés, reforzar, pues, cogerle un poco las riendas, porque, como decimos, no es un inglés británico, o sea, que lo recomiendo, lo recomiendo mucho, ¿vale? Porque cambia el acento y demás y la verdad que sí, que es fundamental. O por lo menos, si ya sabes inglés, aprovechar, ir a hacer una preparación de un Cambridge o un IELTS o algo y por lo menos hacer algo, ¿no? En plan, probar el nivel de estudio, que eso es lo bueno a usted. Es que, como decía, puedes estudiar, trabajar y, pues, mira, creo que lo recomiendo a usted. Muy bien. Bueno, ahora, como, digamos, ya hemos tocado varios palos sobre Australia, hemos hablado un poco sobre el inglés, los trabajos, agencias de viajes, agencias de estudios que te ayudan un poco. Ahora vamos a pasar, si te parece, a lo que yo me considero más, no experto, pero que tengo más experiencia, que es el tema de los viajes. Total. Y una pregunta que me encanta siempre hacerle a todo el mundo es, si solo pudieras decir un sitio en Australia, un lugar, ¿qué recomendarías visitar sí o sí en el país? Lo tengo clarísimo y es Fraser Island. Me encantó, estuve, bueno, a Australia le he conocido bastante y cuando hice un road trip, que no llega aquí, pero normalmente es uno de los road trips más conocidos, pues pasé por Fraser Island después de Nusa y, bueno, yo no me... y eso que nos llovió un día, bueno, ese sitio a mí me encantó, creo que es una de las islas más grandes de arena del mundo, ¿no? Y es una pasada, o sea, me encantó. O sea, el hecho de que tuviera dunas, rollo también zonas como salvajes, como selva, que vas ahí con el todoterreno, con el 4% y luego otras zonas que sí, de repente un lago. Luego playas, bueno, impresionantes, hubo los lagos en realidad más que playas, el nao Mackenzie, que es, no sé si lo pronuncio bien, y, bueno, una pasada y lo recomiendo 100% total. Y voy a repetir, tengo un vídeo también en mi canal de YouTube que se llama Fraser Island y lo recomiendo muchísimo, 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 de verdad que sí. Vale, guay, pues luego pongo el link a tu vídeo, porque ese vídeo en concreto no lo he visto, pero los vídeos de tu canal de YouTube a mí me gustan mucho porque están muy guays montados. Muchas gracias. Así que lo pongo luego el link abajo para que lo vea todo el mundo. Muchas gracias. Nada. Visitar por Australia, la verdad es que mola muchísimo, a mí me encanta, si no, no estaría haciendo esto en la web. Pero al final yo creo que es bastante caro, o sea, por mucho que hagas los trucos típicos, ¿no? Y uno de los mayores problemas que tienen mis lectores, ¿no? Digamos que siempre me dicen que, joder, es que a mí me gustaría ir, pero es muy caro, y quizás ir para dos semanas no merece la pena y tal, ¿no? Entonces, no sé si tú podrías darnos un consejo, o sea, digamos, tu consejo ideal, o consejo número uno, que podrías darnos como experta para que le ayude a la gente a ahorrar un poco en su viaje o en su posible futura vida en Australia. Pues, a ver, como método de ahorro, realmente lo que primero se necesita aquí en Australia es un trabajo, un trabajo por lo menos base, ¿vale? Que la gente al principio cuando llega a Australia coge el primer trabajo que le ofrecen, ¿no? Y a lo mejor me pagan 16 dólares la hora, pero si investigan un poco y se informan, realmente eso no es el mínimo, el mínimo en Australia ronda los 18, 50 o así, entonces la gente se acomoda, se atasca, entonces se quedan con esos trabajos, o se quedan, pues eso, la zona confort a la que llamo, y no vuelan, ¿no? No salen porque no se atreven a hablar en otros restaurantes o en otras empresas o lo que sea, y es eso, tío, que no se atasquen, que busquen, que busquen, que en Australia ofrecen muchísimas posibilidades de trabajo que a veces es fácil, a veces no es tan fácil, es un poco también de suerte, pero que se muevan, que busquen, que no se queden atascados, que si tienen un trabajo en el que creen que pueden conseguir algo más, que lo busquen, que prueben, que inviertan, que aquí la posibilidad que te da Australia también es en emprender, ¿no? O sea, tú tienes tu página web, tú tienes tu blog, yo tengo el mío y lo hacemos, y de ello sacamos nuestro provecho, nuestra productividad, y es eso, que si realmente también consideran que tienen algo ellos, que lo creen, que Australia le da esa oportunidad y también le da ese extra, ¿no? Que realmente a algunas personas, pues eso, mi método de ahorro fue muy sencillo y fue no salir tanto y aprovechar realmente de, pues, realmente de fiesta y demás, porque siempre que, pues, le respeto, pero ahogar un poquito en esos aspectos, ¿no? De decir, pues mira, no salgo, pero el fin de semana me voy a conocer, hago a un camping o a conocer lo que sea. Y eso, otra cosa hablando de camping y demás es eso, que no necesitas a la hora de viajar un cinco estrellas, que aquí en Australia tienes para acampar donde sea, irte de viaje método de ahorro máximo, y hay backpackers, que son la leche, la verdad que yo he estado en Nueva Zelanda y he estado de backpackers, y la verdad que me pareció súper barato, y en Australia también lo he estado, o sea, que la verdad que súper bien, de acampada lo mismo, o sea, que luego es como tú te pongas tu plan de viaje, ¿no? Cómo te lo plantees realmente, y creo que es eso, es un poquito el ahorro, el aguardar un poquito, cerrarlos en algunos gastos y invertirlos en otro, ¿no? Y decir, pues eso, solo gastarlo en gasolina y ya está, pero vamos, lo demás es algo muy hippie, como le digo yo, muy chill, ¿no? En plan, pues, acampar o compartir, o buscar casas para compartir con compañeros, soportidos, y demás. Y tener muchos amigos por toda Australia, eso es muy bueno. Eso te va a hacer ahorrar mucho en tus viajes y en tu experiencia en Australia. Hacer muchos amigos. Sí, sí, eso la verdad es que es la clave, así, porque si tienes a un amigo en cada ciudad, siempre te puedes quedar a dormir en su sofá si te dejan. Total. Y eso es lo que te ahorras. Eso que te ahorras, por eso digo, eso digo. Nunca hay que dejar de hacer amigos. Sí, y luego lo que comentabas acerca de ahorrar, dejando de salir y demás, yo también lo hice, porque aunque en España tampoco salía siempre, pero en Australia, desde que vine a Australia quizás, salí un par de veces, vi la cantidad de dinero que te podías gastar, y dije que no, no, no merecía la pena, porque aquí el alcohol es lo más caro que hay, aparte del tabaco, es lo más caro. Entonces, no merece la pena gastarte el fin de semana 200 dólares, porque por esos 200 dólares, si te lo montas bien, puedes irte cuatro días a algún lado. Así que... Totalmente, efectivamente, yo me gasté 200 dólares, me fui a Lusa con... Que también lo recomiendo un montón para irse de vacaciones o fin de semana, unas semanitas. Pero la verdad que es eso, que el alcohol, la fiesta y demás, está bien hacerlo de vez en cuando y desconectar, pero hay gente que lo hace muy seguido y lo coge como norma, como el botellón o el cubalitro y todas esas cosas, que van a existir en su momento. Pero ya te digo que aquí en Australia la gente, pues, los australianos gastan muchísimo, pero porque tienen mucho y ganan muy bien, y la verdad, pero nosotros, si podemos ahorrar ese poquito, aunque sea menos días o menos semanas al mes, se nota mucho en el bolsillo, la verdad. Con el tabaco lo mismo. Sí, el tabaco es... A mí me parece una locura. Qué afecto, Andy. Qué barbaridad. Vale. Perfecto. Otra de las cosas también que les interesa mucho a la gente que suele hacerme preguntas y demás es el hecho de no cometer los mismos errores quizás que yo ya he cometido, ¿no? O sea, porque cuando tú ya has probado algo por primera vez, a la siguiente persona es como que le das más seguridad, ¿no? Te pregunta, oye, ¿y dónde la cagaste? Porque yo no quiero hacerlo, yo no lo quiero hacer más, ¿vale? Entonces, ¿tú qué errores crees que debería evitar todo el mundo que quiere venir a Australia, ya sea para viajar o para estudiar o vivir? Pues se me ocurren unos poquillos, pero sí, luego se me ocurren otros, los diré. Vale. Lo primero que decía de, por lo menos cuentas con una base muy mínima de inglés, tanto tiempo de curso para aprender inglés, no es necesario, ¿vale? No es necesario, que pues todo depende también de lo que tú quieras, ¿no? Como plan de estudio en Australia, pero a veces que demasiado llega un momento que tu cabeza desconecta y dices que me siento como en el colegio, de lunes a viernes, ¿verdad? Eso por un lado. Luego, por otro, por ejemplo, errores. Pues, pues, a lo mejor te diría, a ver, pues, a ver, se me había ocurrido uno, pero se me ha ido completamente la verdad. Uno era lo del curso, que me ha venido claramente. Ah, ya me acuerdo. El otro es realmente lo de los españoles. Aquí en Australia parece que estemos muy lejos y que aquí no llegue el habla hispana, pero hay muchísimos españoles, hay muchísima habla hispana, colombianos, venezolanos, mexicanos, chilenos, peruanos, etc. Y creo que lo que hacemos es, pues, eso, escuchamos español y aunque al principio digamos, yo no me voy a juntar con españoles, no sé qué, escuchamos y es como, hola, español, ¿de dónde eres? Hombre, ¿qué tal? Que no sé qué. Y ya te juntas. Entonces, yo no es un error, pero sí que es verdad que en Brisbane hice mi piña, mi grupito, y eran todos españoles. Y, claro, yo por dentro decía, es que no estoy aprendiendo nada, no sé qué. A su vez había encontrado un trabajo allí en Brisbane y era un restaurante, una franquicia mexicana y también había un grupo de colombianos. A la hora de ello, por favor, o sea, entre mis amigos y tal, solo tenía el curso, que realmente decía, yo tengo un gran tipo de curso, madre mía, no sé qué. Pero, bueno, era un poco un mix. Entonces, yo recomiendo eso, que también conozcamos mucho Australia, que, por ejemplo, hay ciudades como Perth, que la gente piensa que está como al otro lado, pero también hay ganas muchos puntos positivos a la hora de, pues eso, esquivar un poco el habla hispana, ¿sabes? O otras ciudades que no sean, pues, tanta concentración. Y si lo encuentras, que es un punto súper positivo también, que por lo menos hagas el esfuerzo de estudiar o el esfuerzo de practicarlo, ¿no? O de, yo qué sé, con gente o relacionarte con australianos, moverte en sitios australianos, que hay sitios que son puro y duro de españoles o de tal, y ahí vamos todos de cabeza, a la discoteca tal o al sitio tal, o lo que sea. Sí. Y es evitado un poco, un poco eso. Pero, en general, creo que es un poquito los dos que tenía en mente. Sí, lo que comentas de juntarte con españoles, al final lo haces un poco de forma natural, ¿no? Sin darte cuenta, siempre haces piña con los que más tienes que ver, quizás, ¿no? Total, total, total. Entonces, sí. Creo que ese es uno, yo tampoco diría que es un error como tal, pero sí que es una de las cosas que quizás deberíamos intentar, ya que si tu objetivo es estudiar, si tu objetivo es hacer dinero, oye, perfecto, pero si tu objetivo es mejorar el inglés, sí que muchas personas se olvidan a mitad de camino de ese objetivo y es como que se forman su grupo de amigos aquí y al final están incluso en clase todo el rato hablando en castellano, ¿no? Efectivamente, por lo menos intentar abrirte un poco más, ¿no? Tener tu grupo de españoles, pero abrirte, ¿sabes? No hacer únicamente planes con tu grupo de españoles. Dependiendo de lo que tengas también. Eso es, sí. Siempre, al final siempre hay que tener claro cuál es tu objetivo. Si tú vienes a Australia un poco a verlas venir, es un poco, es mucho dinero porque al final la inversión inicial siempre va a ser dinero. Yo siempre digo que es caro, lo puedes recuperar tranquilamente, pero si tú haces una inversión inicial y vas a verlas venir sin ningún objetivo, al final te puedes, o sea, puedes amargarte la vida, ¿sabes? Porque no estás consiguiendo nada y ves cómo se te termina el dinero y un poco no estás consiguiendo tampoco nada, ¿no? Efectivamente, totalmente. Vale, ¿y luego algún error así que se te ocurra o alguna cosa que hayas cometido tú y digas, joder, esto para la siguiente me lo apunto en algún viaje? Sí. Estamos hoy de errores, ¿eh? Estamos hoy la cosa va de errores. En algún viaje, mira, por ejemplo, Nueva Zelanda, ¿vale? Y sí que vamos un poco fuera de Australia, pero es un consejo que también pasa mucho en Australia y es en las lluvias, ¿vale? Y, por ejemplo, error, pues ir solo de tiendas que decimos, pues os decía que a veces va más barato y demás, chequear mucho en qué épocas vais, chequear mucho la época de lluvias y demás porque yo me fui justo en época de ciclones y la verdad que, pues eso, no lo disfrutas al 100% algunos días, como realmente tienes en mente, si te crees que desviarte, etcétera. Entonces, hay veces que compensa a veces, compensa, pues, perder un poquito más de dinero, pero por lo menos, pues eso, por el clima y demás que nos pensamos que siempre va a hacer sol y demás y hay veces que hace mucho frío, por ejemplo, Nueva Zelanda o por abajo el de Australia y, mira, pues es un consejito o, pues, así errores que he cometido, pues, a lo mejor lo de las bans y tal, del alquiler de bans que yo lo, si quieres conocer a Australia y demás es un motivo, pues, que son un poco caras a veces, pero si te vas en épocas no tan busy, no tan, ¿no? tan turísticas, pues, creo que el alquiler de una van te puede ayudar muchísimo y mucho ahorro a la hora de recorrer a Australia y demás, yo me fui en la furgoneta a seis personas y de tienda y era montar, desmontar, poner a montar, volver a desmontar y así todo el rato y eso decíamos nunca más, en plan, vamos un poco de bans o algo, por lo menos para que dormamos tres personas en una van o algo así, vamos todos o lo que sea y creo que también es otra cosita que me va a ayudar al campo o una van pues si podéis una van pero si no no pasa nada y os vais de papá no pasa nada vale, vale, perfecto, no, pues, muy bien al final lo que has dicho de, me hace un poco de gracia lo que has dicho del tiempo porque mogollón de gente siempre me pregunta ah, que guay en Australia que siempre estás en la playa hace súper buen tiempo y yo siempre les digo sí, los cojones porque eso es si estás en Brisbane o si estás en Cairns puede ser pero en Melbourne ahora mismo es invierno es julio y hace muchísimo frío o sea, yo siempre les digo que si quieren venirse de vacaciones específicamente a Australia que miren bien cuándo vienen porque dependiendo del mes tienes unos pros y contras muy grandes sí entonces es algo es algo como tú dices y para Nueva Zelanda lo mismo Nueva Zelanda en el sur de Nueva Zelanda si vas en pleno invierno vas a tener mucho frío nieve entonces sí a veces a veces yo creo que si te gusta el frío bien pero nosotros dos que somos frioleros bueno ya habíamos hablado hasta yo estoy en Golcón aquí hace un solazo increíble sí que hace un poco de refresca un poco por las noches en las épocas estas dos meses de invierno pero vamos que aquí en Golcón sí que no en el estado de Queensland no se sufre tanto el invierno como en Melbourne pero sí que es verdad que pues hombre yo que sé chequea porque aquí las lluvias son muy fuertes y pues es verdad que lo recomiendo si vas a venir a visitar o con la visa de turista a conocer Australia etcétera o simplemente por saber qué época es mejor para viajar concretamente es de agosto un poco en adelante cuando es en el frío en este caso en España o el verano también en Latinoamérica en Sudamérica y es ahí donde esos meses son los mejores agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero y ya más o menos ahí diría esos meses que son los mejores sí perfecto muy bien pues ahora que estábamos hablando sobre el visado que has mencionado el visado de turista ¿tú cuáles crees que son los pros y contras de venir a Australia digamos con un visado de estudiante para estudiar y trabajar o venir simplemente a viajar por el país en plan un mes de vacaciones ¿tú cuáles crees que son pros y contras de cada una de las opciones? pues concretamente el visado de turista empezando por él el punto positivo que tiene es que no te da ningún curso y obviamente estás disfrutando Australia viajando ¿vale? pero ese punto tan negativo es que no puedes trabajar no puedes trabajar puedes estudiar ¿vale? puedes estudiar tienes permiso de estudiar en Australia tienes que rellenar todos los papeles pero no es recomendable ¿por qué? porque ya que vas a estudiar pues escoge el visado de estudiante que te da la posibilidad de trabajar pues si en algún momento dices uy que no llego a mi viaje o que no llego a finalizar mi experiencia en Australia pues mira voy a conseguir trabajo como hace mucha gente que viaja trabaja unos meses y ya se vuelve y otra vez selecciona otra ciudad otro país y más de lo mismo trabaja unos meses y recorre para visitarlo entonces creo que es ese punto positivo y negativo de viajo pero claro no poder trabajar o tienes mucho dinero y te lo puedes permitir o realmente iría de cabeza con el visado de estudiante que tienes tus 20 horas de estudio y tus 20 horas de trabajo en tu periodo de estudio pero por supuesto si la escuela te da tus meses de vacaciones o el gobierno te da el mes que te da siempre cuando finaliza tu curso ahí tienes totalmente libertad de viajar y disfrutar porque estás de vacaciones y puedes trabajar 40 horas que es lo que hace mucha gente y dice bueno pues tengo un mes pues dos semanas trabajo full time 40 horas me cojo ese dinerito y otras dos semanas pues me voy a conocer la costa de Queensland o Melbourne o Sydney o tal entonces New South Wales todo a viajar viajar yo estoy bastante de acuerdo con los pros y contras de cada uno de ellos porque a veces a veces como que la gente pasa por alto el hecho de que durante tu visado de estudiante puedes hacer o sea siempre vas a tener como un mes de vacaciones que te da el gobierno y en ese mes puedes elegir si tu objetivo digamos es viajar puedes estar ese mes viajando o si tu objetivo es ahorrar puedes estar currando a muerte y ya está y hacer con ese dinero lo que tú quieras entonces al final ese es un pro muy grande y digamos que el pro del visado de turismo digamos que la inversión inicial en cuanto al visado es cero porque es gratis pero claro tienes que tirar de ahorros todo el rato entonces si quieres unas vacaciones de tres semanas en Australia es ideal si quieres experimentar un poquito más y quieres saber cómo es la vida obviamente tienes que ir a por el otro visado efectivamente y que a veces tres meses en Australia si realmente quieres conocer Australia puede que se te quede corto todo depende de las rutas que tengas y realmente lo que quieres es hacer paradas como hacer ciudades y demás a lo mejor se te queda corto entonces cuando se te acaba la visa tienes que salir de Australia renovarla etc cosa que con el visado de estudiante la puedes renovar estando aquí dentro ya de Australia no tenemos necesidad de salir y pues mira pues a lo mejor se te va un poquito más de dinero con el visado de estudiante en sentido de pues con el curso y demás pero con los cursos puedes hacer un payment plan puedes hacerlo dividido de los plazos en tanto tiempo estés en Australia y como te permita la escuela y demás entonces hay que ver también lo que uno quiere como objetivo ¿no? Vale ahora que hemos quizás repasado las cosas que más preocupan digamos a la gente que quiere venir a Australia me gustaría quizás preguntarte un poquito más por tu proyecto si te parece bien claro entonces tú en qué momento o cuándo y por qué sobre todo te decidiste a lanzar tu canal de YouTube diario de Australia Lo hice ya con la idea desde España ¿vale? en el momento que pues gané una beca para estudiar tres meses los tres primeros meses de inglés ¿vale? y pues un poco fue pues ese arranque ¿no? de decir pues tengo que quiero contar mi experiencia quiero contar esta beca quiero enseñar la escuela en la que voy a estudiar pues que la conozcan porque ellos me ayudaron en ello ¿vale? y después de todo eso ya es cuando yo sola me motivé me empezaron a escribir un montón de gente y demás y me fui en cambio me gusta viajar me considero una persona que le encanta conocer cosas nuevas culturas etcétera y por otro lado yo decía claro ¿cómo lo puedo quiero contar lo bueno? y claro durante 20 minutos de vídeo yo decía no es que esto no lo va a ver nadie tengo que contar tengo que decirlo clave y al final pues eso fui aprendiendo y con la práctica cada vez me gustaba más me gusta innovar me gusta crear me gusta con la ayuda de Yago obviamente como te había dicho él es el que se encarga un poquito del tema de edición los vídeos y nada y al final intento intento siempre estar a pie de letra contestando a pie de letra bueno en este caso intento estar súper atenta contestando a los correos mensajes privados whatsapp etcétera o sea que a veces me escriben consiguen mi número pero sí intento la verdad estar muy disponible a todo pero me gustaría estar más a tope estar todos los días informando de viajes de todo que la gente me escriba que me pregunte eso es lo mejor ¿sabes? es lo que más me gusta el ayudar y decir eso es lo que me ha hecho continuar con todo porque al principio pues me da igual el tener más o menos sino que por lo menos me conozcan y confíen en mí ¿no? en plan pues me gusta mira estoy haciendo esto con esta con dingos pero concretamente te pregunto a ti porque a lo mejor lo está haciendo con un compañero mío pero te pregunto a ti esta ciudad o esto otro y pues mira a lo mejor ya no es de escuela pero me preguntan y ya estoy ahí a tope ayudando y eso es lo que me ha hecho un poco motivar a seguir y espero hacerlo más seguido y estar más activa pero sí eso cuando tenga tiempo yo estoy siempre al fin porque sí bueno a mí a mí por lo menos me contestaste súper rápido así que al respecto no tengo ninguna queja muchas gracias muchas gracias sí sí eso sí intento estar ahí y lo que dices es totalmente cierto o sea el hecho de seguir con un canal de YouTube o con un blog con una web muchas veces cuando no te digamos que como ahora mismo me pasa a mí un poco que no me que no me visita casi nadie el hecho de quizás tener un mail de agradecimiento en todo el mes ya simplemente eso ya te anima para seguir otros tres meses ¿no? entonces eso es muy importante también me encanta levantar por las mañanas y ver ahí pues un montón de mensajes que obviamente los voy contestando poco a poco pero eso es lo que me hace continuar ¿no? me gustan dos cosas viajar todo lo con respecto a Australia y por otro lado me gusta la moda entonces me gusta convirtiar un poco mi Instagram es un poco así también moda y eso me gusta y estoy haciendo lo que me gusta que es lo más importante o sea que me gusta mucho lo que hago muy bien me alegro ¿nos podrías contar qué planes tienes tú para los siguientes meses en cuanto a algún proyecto o alguna actualización de tu canal o de o de o de la agencia para la que trabajas o también algún viaje que tengas planeado por ahí que te apetezca contarnos pues mira tengo tengo un viaje que es secreto lo sabréis muy pronto lo sabréis un segundo porque se está cortando y perfecto es lo que tiene chicos el internet Australia que es maravilloso magnífico increíble con la nueva tecnología o sea que vamos genial yo creo que lo hacen a posta pero bueno para que no utilicemos tanto las redes sociales pero bueno que nos habíamos quedado ah mi espía concretamente pues eso me gustaría conocer mucho hacer una ruta tengo una compañera Santan y ella está conociendo también su Instagramer ella también trabaja para Dingus y ella también hizo un recorrido por Per y demás y es una pasada yo he visto sus fotos me ha contado y la verdad es que me han entrado muchísimas ganas de conocer porque todas las playas de por ahí a veces se encuentran las playas con un poco de arena roja como de desierto y la verdad que es uno de los viajes que tengo en mente después de tener otros por delante que los iréis viendo lo prometo lo prometo lo que pasa que tengo algunas sorpresas en plan para publicar y realmente pues es uno de los que tengo en mente como también por ejemplo pues el desierto y demás creo que es de los que más me gusta y a ver si pronto voy para Melbourne que me queda Melbourne por conocer y la verdad que tengo un compañero que es aficionado de Melbourne total y me gusta reconocer Melbourne pero este año es eso que tengo muchísimas ganas de viajar encontrar el momento y empezaré pues eso grabarlo enseñarlo y contarlo y yo creo que ya ¿había alguna otra pregunta? en cuanto a los viajes la pregunta era esa y luego también si tenías tú algún proyecto o alguna actualización sí concretamente sí es verdad concretamente el proyecto que tengo en mente y realmente pues es un poco la idea es continuar por supuesto con el YouTube intentaré dar un poco de cambio porque está muy tropical está muy de verano y realmente quiero enfocarlo más a todas las épocas para que vean un poquito de todo no solo todo playas sino que me conozcan todo un poquito más me gustaría contar un poco más sobre Gorkos y demás y concretamente aprovechamos este ratito por si la gente está interesada en que haga algún vídeo o que lo hagamos juntos que quedemos o lo que sea me encantaría o sea que podemos dar rienda suelta que la gente nos diga ¿qué es esto? pues venga tenemos un vídeo los 200 de Melbourne nos lo proponemos y también super bien o sea que un poco libre con respecto al YouTube porque ya te digo que necesito estar un poquito más activa y al Instagram continuaré con lo mismo me encanta como lo estoy en sentido de enfocando me gusta pues eso mezclar un poco ¿no? Australia con la moda etcétera me encanta la moda aquí en Australia de muchas chicas que sigo y me gusta mucho la verdad con viajar y demás y enfocarlo un poquito seguir con un poquito lo mismo pero más activa vuelvo a repetir más activa muy bien muy guay oye pues lo de lo del vídeo conjunto de YouTube me lo apunto tendré que practicar un poquito más pero muy bien ¡Hola chicos! empiezas pero sí cuando pases por Melbourne claro me escribes y quedamos sin problema estupendo perfecto ya ya hemos abierto aquí el plan o sea que genial la gente como quieren que hagamos el vídeo si 10 cosas positivas sobre Melbourne 10 cosas negativas o el directo sobre un vídeo de lo mejor de Melbourne yo encantada de viajar para allí y hacerlo ¡Guay! pues suena suena súper súper guay chulo todo muy chulo y ahora lo cierto es que me falta solo una pregunta para hacerte que es la pregunta que digamos se la haré a cada uno de los entrevistados ¿no? y es un poco la más la más importante y donde donde dejo a todos explayarse todo lo que quieran ¿vale? que sería algo así como recomendarías a Australia a tus amigos y a tus enemigos y por qué recomendaría Australia sí 100% no tengo enemigos pero realmente hay gente que a lo mejor no son mis amigos también lo recomiendo lo recomiendo para todo el mundo porque Australia creo que te hace cambiar como persona y concretamente creo que el que viaja cambia pero Australia me ha dado la posibilidad de crecer ¿no? de emprender cosa que en otros países por las circunstancias o políticas o circunstancias del país pues no podemos realmente aunque por muy cerca que queramos estar de los nuestros cuando sales te das cuenta realmente de cómo de lo que te mereces ¿no? después de una carrera universitaria o de un ciclo superior o de lo que tengas que tienes una idea y no puedes crearla ¿no? no puedes crearla entonces Australia lo recomiendo para todo el mundo para las malas personas y para las buenas yo lo recomiendo siempre no hay no hay un estereotipo pero sí que lo recomiendo muchísimo porque yo que sé te abre un montón como persona te conoces diferentes culturas entiendes más la diferencia de esas culturas te cuenta que paréntesis chinos y japoneses no son lo mismo son culturas totalmente diferentes tengo mejores amigos japoneses y vas conociendo de verdad y vas conociendo cosas que decías ostras pues pensaba que era así o madre mía esto me encantaría conocer ahora este país que no conocía no sabía de él de la asistencia ¿no? de su cultura y te hace crecer he tenido momentos muy buenos he tenido momentos muy malos en Australia pero creo que los australianos ayudan muchísimo a las personas son súper respetuosos hay de todo como en todos lados pero también es eso que vas aprendiendo y dices jolín me dejo el móvil aquí y si lo pierdo me van a llamar buscándome a ver dónde estoy si, si, si pensas esto no me pasaría en otro país aunque sea tu casa ¿sabes? entonces ahí vas aprendiendo todo y me ha pasado y he encontrado bolsos y ya te va saliendo ¿sabes? no sé son pequeños detalles y puntos que hoy voy acordándome pero es eso que en general lo recomiendo muchísimo para todo el mundo para todas las edades recomiendo es eso que primero acabéis todos los estudios y después ya vengáis porque luego te enamoras o lo que sea y en el sentido de Australia pero también te enamoras pero es eso que es eso pero es eso que te pues eso te gusta Australia o te quedas con la espinita y no quieres volver ¿no? entonces creo que primero tienes que volver primero tienes que finalizar todo y quedarte y puertas abiertas a qué puede pasar ¿no? así que creo que lo recomiendo para todo el mundo y y para eso es el el sueño australiano que volvemos a decirlo por eso todo el mundo todo el mundo se está viniendo y todo el mundo quiere quedarse muy guay pues por mi parte yo ya he terminado no sé si quieres añadir algo más que muchísimas gracias por contactar conmigo que ha sido un placer estar aquí informaros ayudaros aconsejaros ojalá os haya sirva un poquito de de motivación más que otra cosa para venir a Australia para viajar para que te pregunten sitios de para conocer sobre Australia y que esto sea un pequeño comienzo de un proyecto belburiano así que y por supuesto de por toda Australia que nada que esto esto merece la pena por lo menos menos conocerlo vale pues muchísimas gracias a ti Juliana por por darme tu tiempo y la oportunidad de hacer la entrevista y espero espero que nos veamos pronto si si es en Melbourne mejor y y para todos los que estáis los que estáis aquí aún viéndonos y no no os habéis sido ya espantados acordaros que os voy a dejar todos los enlaces en el artículo del blog de acuerdo y acordaros también siempre de compartir el contenido en las redes sociales porque nos ayudáis un montón tanto a tanto a Juliana como a mí para para que crezcan los los proyectos vale pues nada más un abrazo Juliana un placer para mí haber estado aquí muchas gracias y a todos vosotros nos vemos en la siguiente de acuerdo see you mates bye 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 Gracias por ver el video.